¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos esté sintonizando. Hoy te voy a platicar sobre un tema, la inundación de México de 1629. La Ciudad de México hoy día es un sitio interesante donde se desarrollan actividades de toda naturaleza, siempre hay gente yendo, viniendo, lo moderno, lo clásico y prehispánico se combinan aquí en el Zócalo Capitalino, que es un sitio interesante para visitar hoy día. Sin embargo, en la época colonial, la inundación de la Ciudad de México fue un acontecimiento sin precedentes que duró cinco años. Acompáñenme a recorrer las calles y los mudos testigos de este acontecimiento. Video dedicado a nuestra suscriptora Liliana, yo soy César Buenrostro y estás en mi canal. Nuestro relato comienza en la Catedral Metropolitana, en una época donde la fe podría ser la solución a todo problema. Y en este recinto acogió en aquella época y por cinco años la Tilma de Guadalupe. Se esperaba que desde luego la prenda hiciera el milagro y que por obra de la misma Virgen, la inundación terminara. Y allí, al fondo donde hoy está esa figura de marfil, por cinco años estuvo la Tilma, tratando de lograr el máximo portento de ese entonces, quitar la inundación. La capilla donde se colocó, por cierto, hoy día alberga las interesantes pinturas de Cristóbal de Villalpando. Una delicia observarlas. El milagro estaba en proceso, pero mientras ocurría, todas estas calles estaban inundadas. La lluvia que cayó ese 21 de septiembre, día de San Mateo, se mantuvo por aproximadamente 36 horas, es decir, día y medio. Suficiente tiempo para hacer estragos en la ciudad y llegar a un nivel que hacía imposible vivir. Por cierto, se dice que la iglesia de Santa Catarina por algunos días también tuvo la Tilma de Guadalupe. Sí, aquella iglesia de la que hablamos que se presentaron algunas cosas interesantes. Te dejo el link por si quieres conocer esa interesante leyenda. El torrente que bajó de los cerros arrasó con los barrios pobres y de casas frágiles. De acuerdo al reporte del arzobispo Francisco de Mando y Zúñiga, durante este evento murieron 30 mil indios y de 20 mil familias solo quedaron en el centro 400. Se ordenó cambiar la sede de la Nueva España a otros terrenos menos húmedos. Se recomendó Coyoacán o Tacuba, pero se concluyó inviable por los gastos que se habían hecho para ese momento. Incluso salió la idea de que existía un gran drenaje para que el agua se retirara. Era una leyenda popular y hasta se ofreció una jugosa recompensa para quien la señalara. Se decía que el mismo Moctezuma la había diseñado y que sería sin duda una gran solución. Sin embargo, nadie la reclamó. En el centro de la ciudad existían pasajes subterráneos que se usaban para comunicar edificios entre sí sin tener que salir a la calle. Una práctica muy corriente entre religiosas que habían hecho votos de castidad. Una leyenda que seguramente sería interesante también investigar. La inundación causaba que las casas se deterioraran. Incluso edificios como este templo jesuita, que fue construido entre 1579 y 1610, sufrió por la inundación y su daño fue grande y no fue sino hasta 1714 que se retomó su reconstrucción para finalizar en 1720. Con estilo barroco que vemos hoy, este día, el templo fue un punto de reunión del grupo conservador que se proclamó en contra de la Constitución Española de 1812. Su nombre oficial es Oratorio de San Felipe Neri. Más adelante, sobre la misma calle que hoy se llama Pasaje Madero, a la altura de Motolinia se encuentra el llamado Cascarón o Cabeza de León, que quedó como marca del nivel del agua de aquel entonces. Vamos a buscar el león, que es el que marca los problemas de la inundación. Este es el león que marcó el nivel hasta donde llegó el agua. Como podemos ver, prácticamente es de dos metros. Pero esta no sería la única de la primera vez que esto ocurría. Aún en pleno siglo XX, en el año de 1950, el centro capitalino sufría del embate de la naturaleza. Esto desde luego antes que existiera el metro del día de hoy. La modernidad de la ciudad mantiene un diferente sistema de drenaje que esperemos no se colapse, ya que de hacerlo las consecuencias pueden ser más grandes que en aquellos días. Soy César Buenrostro desde la ciudad de Los Palacios. Espero que este tipo de notas te gusten y te diviertan. Nos vemos a la próxima y no se te olvide que compartir este material nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campana para recibir todas las notificaciones de nuestros videos. Y si te quieres incorporar a nuestro grupo de WhatsApp para recibirlos inmediatamente, te lo dejo en la descripción. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!